qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a esto que es az games y bueno así como verán estamos en pro evolution 2006 actualizado a la fecha perdonen que todavía ando con un poco de tos sigo un poco enfermo pero mejor mejor que la última vez que grabé que fue hace un día día y medio o dos días por ahí así que ya ando mejor y lo que vamos a hacer en este no es gameplay no es ni tutorial porque no vamos a jugar ni voy a explicarles cómo se instala algo sino que esto va a ser más bien un vídeo review demostración o como quieran llamarlo donde vamos a estar mostrando qué es lo que va a tener el parche que vamos a subir dentro de poco de pro evolution 2006 va a estar actualizado hasta la fecha si ven algo desactualizado no convulsionen no se desesperen porque no pasa nada vamos a estar falta retocar mucho este juego antes de que subamos el parche pero queríamos hacer un vídeo antes de subir el parche el parche lo vamos a estar subiendo dentro de no quiero dar fecha exacta porque si no llegamos a cumplir ya me imagino la cantidad de comentarios que van a ver ese día así que no quiero dar una fecha exacta pero aproximadamente dos semanas una semana y media dos semanas como mucho vamos a estar subiendo el parche del pro evolution 2006 y como verán le damos prioridad a lo que es liga argentina obviamente tenemos equipos para jugar libertadores con los equipos que jugaron la participaron en la última copa libertadores hay algunos europeos semi grandes o no no ni se miran de nuevo equipos medianos por decirlo de una manera y también tenemos bueno equipos europeos que hay por poquitos son 4 y 12 16 no son pero con las matemáticas normal 4 por 4 16 18 equipos 18 equipos son los europeos y yo que sigo con mitos bueno otra cosa que también falta actualizar que está actualizado algunas elecciones por ejemplo bélgica está actualizado y alguna que otra selección alemania también pero hay selecciones que todavía no las tocamos así que eso está va a estar más o menos pero sí lo que les con le aseguramos que va a estar 100% actualizado en cuanto a transferencias la primera edición de la liga argentina y vamos a intentar de actualizar lo mejor posible la b nacional que pasa nosotros estamos esperando a subir el parche para subir el parche estamos esperando que comience el campeonato argentino para poder guiarnos por cómo forman qué números van a tener en su espalda si usted va a decir es una pavada pero yo en esas cosas soy muy perfeccionista yo en cuanto a p6 siempre lo tuve actualizado si lo vamos a tener actualizado lo vamos a tener bien si no lo dejamos no lo hacemos nada si hacemos las cosas las hacemos bien entonces yo quiero esperar a que arranque el campeonato para ver qué números tiene cada jugador para ver cómo forman para ver qué pibes nuevos hay jugando pibes bueno pibes decimos en argentina por lo que nos estén mirando en otro país era joven de jóvenes promesas o como quieran llamarlo de jugadores de la cantera también dicen y bueno dicho todo esto que se me lengua la traba voy a mostrarles algunas cosas por ejemplo bueno darío benedetto en boca bueno atención sebastián pérez esto es algo esto es algo muy 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 reciente muy reciente ayer se confirmó el pase de sebastián pérez a boca no se sabe todo a ver no se sabe no está con yo hasta que no veo el jugador una foto estampando la firma para el club no lo creo lo pasé sinceramente porque para tenerlo bien actualizado y punto pero qué pasa si si no llega a venir a boca lo voy a sacar obviamente pero como ya habían dicho que estaba en boca ya lo traje así que como pueden ver está muy pero muy actualizado el juego no se preocupen por la cara de sebastián pérez la vamos a la vamos a a cambiar vamos a poner una una más actual con el pelo largo como lo tiene él bueno centurión ricardo de fernando suki ricardo centurión que también vamos a corregir la cara vamos a corregir la cara de centurión más que nada el peinado que no está pelado ahora porque también es una supuesta incorporación de boca muy muy reciente la otra es axel warner que todavía no lo llevé pero ya lo voy a estar llevando vergini como verán bueno está muy pero muy actualizado el pez vamos a ir a river en river vamos a arrancar de arriba hacia abajo como verán bueno mora lario como siempre dilucia alonso simeone y acá está la novedad marcelo la rondo en river otra cosa no se preocupen por las camisetas que aparecen acá porque estas camisetas no son las originales aparecen así en editar pero cuando uno juega están las camisetas nuevas y originales poncio mallada bueno nacho fernández de al de santo rasura palacio ficti martínez domínguez iván rossi otra nueva incorporación de river luciano lolo también y bueno jorge moreira y acá tenemos la incorporación novedad de river que es por ciento arturo mina el ex de defensor central de river de independiente del valle perdón que también lo que ya lo actualizamos y lo llevamos a river y bueno el veto boloña también después bueno en racing por ejemplos por ejemplo por ejemplos pablo álvarez el ex jugador de rosario central sebastián rosales la gran promesa de que tenía los ibis fue también a racing y perdón por la tos creo que bueno no sé si me saldí alguien rosario central el señor teófilo gutiérre que ya es jugador de rosario central también por acá tenemos a mauricio martínez 23 de los juegos olímpicos y marco torsilleri también en rosario central y no sé por repasar alguna otra novedad para que vean que está actualizado bueno niveles estudiantes no sé si trajo a alguien estudiantes no me acuerdo si bueno el delantero toledo que jugaba en san martín de san juan vamos a pasar por tal a ver talleres talleres que no me acuerdo bien talleres qué es lo que trajo pero sé que algo trajo el colo gil por ejemplo no hagan caso la camiseta olvídense de eso bien y bueno obviamente vamos a actualizar quizás vamos a pasar a talleres o no lo vamos a dejar porque están ascendidos y ascendió primero así que lo vamos a dejar acá creo talleres obviamente no podemos armar una liga de 30 porque no se puede en el pes pero bueno bueno también el tigre tenemos la incorporación de diego morales cachete morales que volvió a tigre las pariñigues que te van a ganar la cara porque está nada que ver pero lo vamos a cambiar no se preocupen san lorenzo también al tino costa creo que no tiene costa tengo que editar la cara todavía está bien que está crudo todavía el juego corujo gran incorporación de san lorenzo y bueno fabrizio colochini obviamente bueno eso es todo ahora voy a pasar un cachito voy a pasar un cachito me distraje mirando del otro a mostrar las camisetas por ejemplo la de boca y no hay muchas novedades camisetas nuevas la única que utilice hasta ahora es la de boca así que bueno porque es la única que se supo que es nueva ahí como ven la camiseta de boca nueva titular y suplente y bueno mucho más no sé qué mostrarles porque bueno es un review esto para que vayan palpitando lo que va a ser pro evolution 2006 actualizado liga argentina a el día de la fecha muchas gracias a todos ustedes por seguirnos gracias por su apoyo gracias por por todos sinceramente gracias por todo gracias por sus comentarios positivos y de apoyo así que nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo gameplay o lo que sea que vayamos a hacer hacer chau chau